Sí, la verdad que sí, parte mucho el corazón ver esta situación, ¿verdad? Porque yo me imagino que siente usted una impotencia tan grande de no poder salir a cuidar a su hijo, ¿verdad? Sí, apenas salgo unos pasos con el andador, pasar del otro lado, yo intento sentarme, me aburro estar acostado, hay un andador, me voy para allá, pero son una media hora, a media hora, nada más, ¿y eso se lo regalaron? No, esta es la uva señora. ¿Prestado? No, que estuvo con nosotros, la mamá de ella. ¿Sufrió lo mismo la mamá de él? Igual, pero la mamá de ella no le dolía nada. No. Ella derrama le dio, pero nunca lloró de noche. Ah, fue derrama. A siete años estuvo conmigo mi mamá, por eso a mí me duele, ¿por qué, Dios mío? Digo yo, ¿por qué yo estoy soportando este dolor? Mi mamá se estuvo, pero a mi mamá no le dormía nada. Dormí. Sí, fue porque fue, no es lo mismo, fue diferente, ella fue un derrame cerebral y le cayó en sus piernas, me imagino. Sí. Entonces, no es lo mismo, doña Juanita, pero tenga paciencia. Dios siempre pone la prueba, pero al final nos pone el alivio también, ¿verdad? Sí, eso le digo yo, que tenga paciencia, porque la verdad, a mí me da lástima ver a ella. Si está en la noche, ella no se duerme. Así se está llorando toda la noche, me levanto yo. A veces le da convulsión a él en la noche, yo me levanto. ¿También convulsión en la noche? Ajá, yo me levanto, echa de alcohol. Y así se le pasa, yendo a él, está sentado, llorando, o así acostado, sí, está toda la noche. Él casi no se duerme. Si se duerme es una hora, así como a la una de la mañana, se duerme una hora, después del resto de la noche. Casi no duerme. No duermo el dolor. Don Tomás, sí me imagino que en algunas ocasiones a usted le ha tocado cocinar también. Si yo cocino, señor, y por eso estoy aquí, yo cocino, yo hago huevitos, hago frijoles, así hago sopa de fuego. ¿Y la ropa cómo le hace, don Tomás? ¿Cómo? También usted lava la ropa. Sí, yo lavo la ropa. Pues le estoy viendo a ella, y yo, pues yo ya aprendí a lavar la ropa. La necesidad, ¿verdad, don Tomás? La necesidad me obliga, pues, yo cuando estaba con mi mamá y con ella, pues, nunca tocaba yo ropa ni nada, solo esperaba mi almuerzo, mi desaludio, cena. Pero ahora me tocó hacer todo, todo, la ropa de José, la ropa de ella, el mío, y cocina. Empieza, la cocina. Empieza yo, si voy a la milpa, a veces les dejo, todos los días les dejo su café, se toma un trago de café, y a tu me voy, y a rato. ¿Se va a ver la milpa? Sí, en una, dos horas regreso, ¿verdad? Y me imagino cuando usted sale, ella acá, y si José sale, la angustia de ella, de poder saber dónde anda usted. Yo le digo, no te salgas porque no hay nadie, le digo yo, tu papá salió, papá, entendeme, le digo yo, ay, si vos no me entendés, yo me voy a ir otra vez, pero de una vez, le digo yo, así lo digo. ¿Y ahí se queda sentado? Queda ahí jugando, como el vecino, está el servicio. Lo que pasa es que el tratamiento de él son cuatro pastillas, pero como no hay tanto dinero, entonces nosotros solo le damos dos en la noche. ¿Me podría mostrar las cajas del medicamento de ella y de José para que, por si alguien tuviera la posibilidad de enviar el medicamento, sería, así que lo más importante en este caso, me recuerda tanto el caso de don Ángel. Don Ángel, se parece tanto a este caso, y primeramente Dios, que hayan angelitos, ¿verdad?, que puedan ayudar a este caso, porque sí está bien difícil la situación de ellos. Sí, es cierto, muchachos, porque cuando, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a José. Bueno, como decía, cuando tuve la oportunidad de conocerles a ellos, pues, doña Juana caminaba y todo, muchachos, y todos decían que ella salía corriendo a ver a José, porque él se iba, va, lastimosamente le agarra camino. Hasta hubo una vez que la policía lo agarró, va, lo agarró a José. Ok, que ella salía a José corriendo, y ahí va, doña Juana también. Sí, me dice el policía, vaya mamita, vaya, no tenga pena, no hay problema, me dice el policía, sí, 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 no hay problema con usted, porque lo está haciendo por su hijo, me dice. No era porque usted tenía ganas de andar afuera, mamá. Así es, lo que le han hecho ahí con los bomberos también, a ellos ya lo asustaron allá una vez en el plan de aquí para abajo, ven. Ahí asalta más. Sí, no, ahí estaba, lo tenían agarrado por los muchachos, y ahí estaban los bomberos cuando él le llegó. ¿El convulsionó a él? Lo rebañar, no, como salió, a ellos que va más para abajo, lo agarraron, y a él ya le rebañaron por los bomberos. A mí también ya me han rebañado por los... Pero ahí sí que está fuera el alcance de las manos de ustedes ahora. Pero si un ratito está jugando al ratito, ya aparece otro lado. Aparece unas cuadras más lejos. José. Bueno, este es el medicamento que toma José. Es fernobarbital, fernobarbital. Si alguien puede ayudarnos con esto. ¿Vale cuánto la caja? Cien. Cien quetzal. Tienen que tomar cuatro diarias, ¿verdad? Y este es el medicamento que toma doña Juana. Sí. Lixiana, dice, ¿qué vale este? Me estaba diciendo... 902.75. 902.75. Como 905. 905. Ya. Esto, solo esta caja. Ajá, solo esta caja. Y esta otra, fentoxicilina. Ese vale... 175. 175. Esos dos medicamentos son los que ella tiene que tomar. Sí, es. Bueno, Nancy. Como siempre, no venimos con las manos vacías. Es cierto que hace tiempo se presentó este caso, pero nosotros con mucho gusto venimos otra vez. Hasta le dejamos esta bolsa a un chico para que se pueda ayudarse. Muchas gracias. Y, aparte del medicamento, ¿qué otra cosa necesita doña Juana? ¿No usa pañal, doña Juana? Uso cuando sale. Sí, usa. Sí, usa cuando sale. Un talla L, ¿verdad? Un talla G. Cuando sale, sí. Voy a estar 14 días en el hospital, puro pañal, don Sino. Bueno, no sé si alguno de los dos o los dos quieren darle algunas palabras a los suscriptores que los van a ver ahorita en este video. Ahí está la cámara para que ustedes puedan hablar. Bueno, yo la verdad agradezco, pues, y la gente de buen corazón que me quiera ayudar, ¿verdad? O que nos quiere ayudar, ¿verdad? Porque la situación que vivimos es demasiado pobre, diría yo, ¿verdad? Porque la verdad, yo, a mí me toca cocinar, me toca lavar ropa, y me toca cuidar a mi hijo, José Daniel, ¿verdad? Entonces, y a ella también, entonces, ahí, o sea, que nosotros estamos bien, o sé que estamos algo descaso de dinero, ¿verdad? Y estamos sufriendo, pues, estamos sufriendo con ellos, porque no puedo yo hacer nada, no puedo trabajar, porque por ellos, ¿verdad? Necesitas un cuidado, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Así es, yo agradezco a la persona, hay personas de buen corazón, tal vez no los conozco, No somos familia, pero Dios toca corazones, lo poquito que nos pueden ayudar Yo estoy de acuerdo con un poquito que nos den, porque la mera verdad, yo compré esta medicina A veces le compro su chicharrón de dos quetzal de tortilla Y yo café, café con, con, por comprar esa caja, pero ya comprar la otra, ya no lo, ya no lo tenemos Les pido a la gente, si quieren colaborar, que colaboren conmigo Yo ya no puedo, yo ya no puedo más comprar más medicina, porque mi negro no tengo medicina Me siento triste, me siento desesperada, porque yo la verdad Yo trabajé, enterré a mi mamá hace dos años, yo empecé a lavar en cuatro casas Con mi nena encerrado, ganando para darle a ella Y ahora que estoy así, no puedo hacer nada Yo quisiera levantar a hacer algo, pero no puedo Y si yo quiero pagar a alguien quien va a lavar mi ropa Yo no tengo dinero para pagar por decirlo Solamente se les pido a la gente linda De buen corazón, que me quieran ayudar Muchas gracias, que Dios me la bendiga Vaya juega José está calladito Así se queda después de la convulsión No, se nota, se queda la convulsión, se nota Después de esa es la reacción, su mal humor Pero solo a nosotros, pues, bajar, no lo podemos agarrar Pero a la gente nada les hace nada, eso no pasa Bueno, entonces no lo vamos No, tal vez la otra vez que vengamos Porque tenemos fe de que vamos a regresar Sabemos que hay personas de muy buen corazón Que siempre nos apoyan Y gracias a ustedes, pues, hemos tenido esa gran oportunidad De darles tanta bendición a los casos que presentamos Y esperamos en Dios que este sea uno de tantos Que vaya a ser bendecido Gracias Carolina por revivir nuevamente este caso Y esperamos en Dios regresar pronto Bueno, así que nos vemos, se cuidan Gracias Que Dios nos bendiga Gracias Gracias No quiero